Música Estamos de campamento Mi hermano Oh yeah Y estamos divirtiéndonos Si, así es Estamos de campamento Mi hermano Oh yeah Y estamos divirtiéndonos Ay, que desafinada estoy, claro que sí Ay, creo que sí, ese gallito Ese gallito te salió muy bonito Ay ¡Qué ternurita! ¡Hermanito! Hola ¿Qué, hermanita? Pichucha Hermanito ¡Hay un nuevo campamento! Bueno, un summer camp A ver, vamos a ver Vamos a ver, hermanita Pero mira ¡Qué bonito! Aguas termales Ay, hermanito ¿Y por qué se ve rojo abajo? Sí, es lo que te iba a decir Ah, es que es porque Porque está saliendo Con el calor ¡Qué rico, hermanito! De haber sabido Me hubiera traído un traje de baño, hermanito Sí, pero no importa Nuestros trajes son con Este Para las albercas y todo Sí, creo que Hermanito, pues Decidí que nos fuéramos de campamento A esta cabaña ¿Cómo ves? Se ve bonita ¿Cómo ves? Sí, creo que Eh, sí Se ve muy bonita Creo que sí Nada más que ¡Ah, mira! ¿Y esto qué es? ¿Cuál, hermanito? ¡Ah! ¿Es un tobogán? ¡Ah, sí, hermanito! ¡Eh! Mira, y te lleva Ah, sí, es cierto Es un elevador ¡Oh! Mira, chiquita Aquí vienen Para que le toques ¡Oh! Es que Es que, ¿sabes qué, hermanito? Cada uno Es un camino Mira, vamos a empezar Desde el primero El moradito Ah, ¿así el camino diferente? Sí, o sea Como que es un tobogancito Con diferentes caminos Mira ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Salgo volando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salí volando! ¡Hola! A ver, vamos a checar Los otros, hermanito ¿Cómo están? Sí, sí, hermanito ¡Eh! ¡Eh! Oye, qué padre Está haciendo Los papás ¡Ah, no te quedan! Qué padre está Que dice Limitado solo para El tiempo de summer O sea, el tiempo de Ah, sí Que nada más En tiempo de verano Aquí hay otro, hermanito Pero ¿esto qué? ¿Este cómo es? ¡Uh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! A mi espalda ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya me lo pego! ¡Sí, hermanita! Oye, hermanito No tendremos en el inventario Salva vidas ¿No? ¿Verdad? Eso no lo hay aquí No, se me hace que no Bueno, ahorita Achecamos Pero ¿Se me hace que no? No, hermanito ¿Cuáles has probado tú? Los primeros dos Falta el celestito A ver este Sí, yo también He probado los primeros El celestito no es nada, hermanito Es así, liso El verde ¿Qué es esto, hermanito? Ay, ¿qué es esto? Ah, pero tú lo pones Y yo ya lo veo Ah Mira, a ver Se me hace que es un laberinto O no, a ver ¡Ay! ¡Es un laberinto! ¡Oh! 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 Mira, aquí sí caí bien Mira, aquí sí caemos bien Pues es que Es que después de todos los golpes ¿Cómo vamos a caer? ¡Mira, hermanita! ¿Qué? Voy por el laberinto ¡Ay! Es clásico que Gutito Voy subiendo Se va en contra de las toboganes Sí, hermanita Te vas a perder No, Guto, ya Vamos, hermanito No te tardes Porque estás muy lento Es que soy gordito Y de su hijita A ver, el amarillo Entonces, a ver Vamos a ver el amarillo ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto, hermanita? Hermanita A ver, a mí te traigo ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me salí! ¡Te saliste! ¡Me salí! Y voló Llegué atrás de la cabaña, hermanita ¡Ay! Y voló, hermanito Con todo y todo Es que Es que está muy peligroso Porque si te sales A ver A ver, rojo ¿Y este qué? Ah, son puros Puras, este Rampitas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, más velocidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, más velocidad! ¡Oh, hermanito! Hasta las aguas Normales Claro que sí Es que tienes que Mira, por ejemplo En este Tienes que caer en medio ¿No? ¿Cuál? En ese que te avientaste Para que te avientaste Ya, mira Mira cómo me quedé Te quedaste sentado Hola Estoy meditando aquí En el pasto Creo que sí, hermanita Oye, qué bonito Vamos a ver la cabaña ¿Y qué te parece si pasamos la noche ahí, hermanito? Vamos, 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 vamos Mira, para hacerlo más misterioso Vamos a sentarnos aquí ¡Ay, cómo me siento! Y vamos a A platicar historias de terror Hasta que se haga de noche ¡Oh! ¡Qué hiciste! ¿Qué hiciste, hermanito? ¡Ay, qué rico! ¿Cómo lo hiciste? Ah, nomás se la pusiste Mira, dale click ¡Guau! Ahí está ¡Oh! ¡Qué padre, hermanito! ¡Qué sabroso! Bueno, pero yo me voy a hacer un sándwich De pollo Mira, por mientras de que sale la carnita, hermanito Ah, sí Este... Vamos a hacernos unos bombones Unos bombones Mmm, está bien bonito ¡Qué rico, hermanito! Está bien padre Oye, pero imagínate que estés Imagínate que estés aquí Y luego que alguien venga por el Tobán y caiga aquí ¡Se quema! Y ahí quedó el cuerpo Por cierto Por cierto, hermanita ¿Qué? Y esta cascada ¡Ay, si yo no lo había visto, hermanito! Mira, ven Paradise Falls Dice Y hay como una cueva, ¿o qué? ¿A poco? Mira, chiquita, sí Sí, sí, sí Vente, vente ¿Qué hizo? Paradise Falls ¡Ay! Le lo sacaron a la lámpara el Google Sí, es que ya la traía preparada Porque me imaginaba Ay, Guti, pero tengo miedo No vaya a ver algo aquí Ah, pero nada más es una cueva Así se acaba, mira Ah, es que sabes que aquí podemos poner una tienda de campaña, hermanito Bien padre Ah, estaría bien padre Estaría bien bonito Una tienda de campaña Una tienda de campaña y nuestras camitas aquí ¡Qué padre! Este también está bien padre Me gusta, me gusta ¡Qué bonito! Habría que ir Habría que ir donde está la cascada donde empieza Bueno, pero eso lo vemos después Sí, hermanito Vamos a... Porque se nos va a quemar la comida Vente ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Qué rico, hermanito! Ay Mira, ya salió la hamburguesita Ay, chau Ah, mierda Es que yo soy... ¿Qué? Yo soy fitness ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué estás al revés? ¿Por qué estás al revés? Así que, así como mira, hermanito, al revés Ah, pero no te vayas a atragantar No te vayas a ahogar No, hermanito Ese es el nuevo estilo Quiero, a ver, mira Y si me siento aquí, ¿cómo? Ah, sí Ándale, hermanito, sí Ándale ¡Ay! ¿Por qué te la comes así? Pues porque así me gusta, hermanito Ay, deja tomo tantito chesco Porque me da... Hermanito, ya se hizo de noche, hermanito ¿Qué te parece? Ah, sí, hermanita Sí, sí, vemos la cabaña Nos vamos a la cabaña Vamos a verla a la cabaña, hermanito Y nos dormimos ¿Cómo ves? Ah, bueno, sí, está bien, está bien Porque ni hemos entrado a ver la cabaña, hermanita Sí, no, pues es que hay muchas cosas acá afuera, hermanito ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué bonito! Vamos a prenderla a esta ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Mira un baño! ¡Ah, sí! ¡Ah, bien bonito! ¡Ay! Oye, oye, mira con la ventana por acá Mira, chiquita, y aquí la regadera Sí, hermanito, está bien padre ¿Y aquí? ¿Qué es todo de aquí? ¡Ah, mira! Con esta puerta sales por acá afuera, chiquita Hermanita Hermanita, hermanita Oye, hermanita, nada más que yo vi algo muy extraño aquí ¿Qué, hermanito, qué viste? Como parece como película de terror ¿A poco? Mira, ven, es que porque están las sillas así y una vela en medio ¡Ay, no! ¡No! Parece como que van a hacer algo, parece como que, como que hacían así algo aquí Porque no sé qué sea esto ¡Ay, hermanito, se me hace que aquí hacen brujería, hermanito! Bueno, a mí se me hace que los últimos inquilinos se me hace que sí ¿Y cómo está la cama? ¿Está rica? ¡Ah, sí, está rica! ¡Ah, a mí se me hace que... ¡Ah, a mí se me hace que...! ¡No se ve mi cabeza! ¡A ver, el copete! ¡El copete, hermanito, el copete! ¡Claro que sí! A ver Bueno, vamos a dormirnos, hermanito, y vamos a pasar la noche aquí ¿Cómo ves? A ver, yo elijo arriba Bueno, ¿pero a cuál? ¿Esta? ¿O cuál? Pues no sé, la que se vea menos tenebrosa, a ver A menos tenebrosa ¿A quién, hermanito? Sí, porque como estamos pegados a las ventanas, imagínate que venga... Vamos a dormirnos, hermanito ¿Un pie grande o algo así? ¿Qué onda? Bueno, hasta ratito, hermanita Hasta ratito ¿Qué fue eso? ¡Hermanito! ¿Qué es de qué? ¡Hermanito! ¿Qué pasó? ¡Clásico! ¿Qué pasó, hermanito? Tres de la mañana Y te vuelves a acostar Hermanito ¿Qué pasó? Escuché algo, hermanito Escuché unas cadenas ¿Y sabes dónde lo escuché, hermanito? En el techo de la cabaña Pero si está cabaña En el techo Pero si no tiene escaleras ni nada ¿Cómo, cómo, qué, cómo? ¡Ah! En el techo ¡Saca, saca el detector! ¡Saca el detector, hermanito! ¡Ay, no! No me digas que hay fantasmas A mí se me hace que sí, hermanito Oh, oh, oh Hermanito, me está guiando por acá, hermanito Ah, sí, sí, sí Ven A mí también A mí también ¿Por qué me está marcando aquí? ¿En dónde está la regadera, hermanito? ¿A poco en la regadera? Sí Pero si nos acabamos de bañar ahí ¡No! ¡Qué miedo! Esto hay que investigarlo, hermanito ¿Y cómo lo hacemos para investigarlo? Ni modo que rompamos la regadera A ver, échate aquí el brinco, hermanito ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hay algo ahí! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Qué es esto? Aquí hay algo misterioso, hermanito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y este espejo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, hermanito, no! ¡Mira! ¡Juguetes! ¡Ay! ¡La muñeca! ¿Ya la viste? Sí, está sonriendo, pero... ¡Bien tenebrosa! ¡Es una muñeca diabólica, hermanito! ¡Ay, no! Esto lo tengo que grabar ¡Juguetes! ¡Ay, no! Estoy escuchando ruidos, hermanito ¡Estoy escuchando carcajadas! ¡Es la niña! ¡Ay, no! ¡Yo no escucho nada! ¡Pujor vámonos, hermanito! ¡Ya me dio mucho miedo! Pero, pero, hermanita ¿Pero a dónde? ¡Eh! ¿Pero por qué te sientes, hermanita? Porque esto... Se me bajó el azúcar, hermanito ¡Eh, mira! ¿Qué? ¡Hala! ¡Es un portal! ¡Es un portal a la pared! ¿Sabes qué, hermanito? Ya no me gustó Mejor por favor... ¡Ay, me trabo! ¡Mejor vámonos, no! ¿Y no podemos agarrar la muñeca? No, a ver... No, no podemos, hermanito Pero aquí hicieron algo, hermanito En este lugar... ¡Ay, no! Se me hace que aquí hicieron rituales, hermanito ¡No! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, hermanita! ¡No! ¿Dónde estás, hermanita? ¡Ay, lo bueno es que son las seis de la mañana, hermanito! ¿Sabes qué? ¡Vámonos! No Bueno, yo aquí estoy filmando tus caras de terror Tu cara de terror y de miedo Claro que sí, lo voy a documentar Oye, hermanita, pero... Sí, pero oye, pero ¿qué onda con esta cabaña? Está bien extraño, ¿verdad, hermanito? Todo lo que está ahí... Pero ¿quién habrá dejado esa muñeca y esos juguetes? Y ese espejo Pero ¿por qué un espejo? Y una silla ¿Sabes qué, hermanito? Se me bajó el azúcar ¿Por qué no vamos y compramos un helado? Ah, yo aquí tengo un chesco Vamos a comprar una nieve, Guti Digo, hermanito Bueno, pero ¿por dónde nos vamos? Por... En Bicla En Bicla En Bicla acuática Sí, en Bicla acuática Ah, mira, pues aquí hay como un caminito Ah, por acá, mira, vamos a rodearlo, hermanito Porque ahí hay lago Vente, vente, vente por acá Vamos, vamos, vamos Vente, voy, 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 voy Sí Pues me gustó, hermanito, la cabaña Ay, sí, a mí también Oye, pero ¿cómo se te bajó el azúcar Y tienes energía como para subirte a la víctima? Ay, pues me está costando mucho trabajo, hermanito Déjame decirte Y luego te vas por el monte así, hacia arriba Claro, es que lo bueno es que uno está joven, hermanito Y uno aguanta todo Ah, sí, eso sí, eso sí Como en la vida real, claro Claro, como en la vida real Ah, mira, chiquita, como es martes Los martes pasa la basura Ay, mira Y sacaron el bote Qué padre Y no hay nada en el bote Mira Ay, ¿a qué horas pasa, hermanito? Ay, no sé, no me acuerdo qué horas pasa, pero pasa Muy bien, tanque Hermanito, ¿dónde sacaste eso? Ah, pues es que no sabías Pero me gasté todo el dinero en comprarme este carrito muy bonito Parece tanque, pero no es tanque Vamos a ir por una nieve acá, tranquilo En unas bicicletas Y tú lo sacando un tanque Es que sí Me iba a ir en la vicla Pero me acordé que puedo irme con más estilo Creo que sí Y no Y mira, hermanita Mira, mira, mira Qué hermanito Yo me subo, si quieres Mira, mira Ah, bueno, tú lo manejas y yo lo Yo me subo Ah, bueno, yo lo manejo O como tú quieras Ahí está Ay Mira, puedo disparar Puedo disparar Pero creo que hay otros tanques, hermanito A ver, vamos a verlos Porque estas son poco Los vimos la vez pasada Ah, pero es que hay unos Hay unos que son VIP Pero no los tengo Pero creo que yo tengo los VIP, hermanito Mira Ahí está, mira Aquí está el VIP Ah, el VIP Oh, hermanito Está bien padre ¿Y esto qué es? ¿Eh? Ah, ¿y esto? Ah, la matraca, mira Ándale Ah, este es para tres Para tres personas Está bien padre, hermanito Ahí Ahí Ah, aquí Ahí está Súbete, hermanito Súbete, súbete Ahí Ahí está Anda Ay, chiquita Ya te pasaste Está aquí atrás La tienda de los helados Ah, sí, sí, sí Es que estábamos viendo los tanques Claro que sí ¿Qué otra cosa había, hermanito? Ah, el que sacaste, ¿verdad? Sí Y el carrito de ¿Ese? ¿Es el camión? ¿El camión? Oh, mira Aquí puedes llevar a mucha gente Ah, ay No me siento Vete Ahí está Ándale Y con la guitarra Y con la guitarra Somos unos soldados Comiendo un paredado Y comiendo un burrito Ah, qué delicho chico Bueno, hermanito Entonces vente Vamos a comernos la nievecita Y aquí nos despedimos Sí, porque según tú Tienes baja el azúcar Pero Ah, sí, a ver Pero uno que tenga bastante azúcar ¿Cuál tendrá? Ay, chocolate Chocolate Este también Uno de chocolate Mmm Oh, miom, miom, miom ¡Qué rico! Oh, miom, 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 miom Ay, chavocho, chiquita Digo, hermanita Hermanita, hermanita Bueno, pues Así es Hasta pronto Adiós Oye, hermanita ¿Qué qué? No me ha Hace mucho que no había comido Un Un cono cuadrado Es que así lo ponen, hermanito Es el nuevo estilo y diseño Bueno, adiós Y por qué te lo estás Por qué te lo estás poniendo en el ojo ¿Te duele el ojo? Adiós Bye, bye Adiós Hasta la próxima, chicos Mira Ya no salimos de todo el guion Pero no importa Porque se les gusta Adiós 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 Adiós